Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? Yeah No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés como ayer Solamente me dan ganas de viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos la cara de rumbear Eran noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos En casualidad que nos dieramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos En casualidad que nos dieramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Sentirte otra vez Venerte otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte como ayer Me vuelves a poner El mundo al revés Yo te importo pa' ti Y tú te me quitas Diablo Que piquete la chamaquita El corazón Lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Yo te importo pa' ti Y tú te me quitas Diablo Que piquete la chamaquita El corazón Lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Pero nunca sola 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 Amores vienen y van Como la sola El DM explota Autos le escriben hola Una fila cabrón Y yo quiero la cola Yo, yo, yo Dejame untarte el sombrero Pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú las tienes Jugar conmigo Jugar conmigo Jugar conmigo Se te entretiene No seas mala Me tienes de meme Me siento como el sol Cuando te pones on block Baby déjame entrar Dale, quítame el lock Yo me la pasaría contigo Yo me la pasaría contigo Viendo tiktok Déjame sorprenderte Déjame untarte el sombrero Pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú las tienes Jugar conmigo Se te entretiene No seas mala Me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú que me quitas Diablo Que piquete la chamaquita El corazón Lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solito Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola Tú lo caras Una abusadora Voy a buscarte una cerveza Y de ver cora Yeah, yeah, yeah Una abusadora Sonido Sonido Alcitru Sonido Gracias.